hola cocinillas que tal estás me alegro mucho de verte soy sergio y esto es el canal de blue ni en el vídeo de hoy vamos a ver una cocina muy bonita en forma de l y a continuación vamos a publicar otro vídeo con la cocina del vecino porque hemos hecho dos cocinas a la vez dos cocinas que son simétricas pero que debido a las preferencias de cada uno de los dueños de sus cocinas pues han sido ligeramente diferentes tanto en nivel estético como a nivel de distribución quédate con nosotros y vamos a verlo esta es una cocina en forma de l entonces vamos a ir viendo un poquito cómo se ha hecho y diferencias que luego veremos en la siguiente cocina que veremos en el siguiente vídeo entonces de salida aquí la puerta ha sido una puerta que va corredera escondida en el tabique entonces bueno eso permite que al no tener una puerta batiente que habrá dentro de la cocina se ha permitido poner el frigorífico justo pegado a la puerta poner el frigorífico justo pegado a la puerta también nos permite igualmente tener el columna de horno y micro pegado al con una despensero y poder abrirlos a través de una bola entonces con una bola puedes meter la mano y abres el uno y el otro y tienes tus cajones despenseros con toda tu comida perfectamente ordenada en la zona de aguas aquí sí que hemos sido muy 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 justos de medida prácticamente hemos ido al milímetro y tenemos nuestro lavavajillas un mueble fregadero de ancho especial pero que nos permite meter una poza de 50 el mueble de 60 es el mueble estándar donde se coloca la poza de 50 pero hay 10 centímetros de diferencia entonces a veces cuando la cocina va justa pues sacrificamos un poquito de ese mueble se hace un poquito a medida especial para poder meter la poza a pesar de que el mueble sea especial y todo eso para que todo eso para poder meter dos muebles cajoneros de 90 en una cocina la comodidad te la dan los cajones entonces bueno en este caso se han elegido dos muebles cajoneros de 90 mientras que veremos en la próxima cocina que la decisión ha sido completamente diferente entonces estos muebles cajones de 90 son muy anchos y caben pues muchas cosas en el primer gavetero o en el primer cacerolero han ido lo que son los escurreplatos lo que son las ollas en el segundo cacerolero tienes todas las sartenes en el tercer cacerolero tienes más sartenes más planchas y más cosas y luego tienes dos estupendos cuberteros de 90 centímetros que son los cuberteros magníficos porque bueno abres el cubertero y ves todo directamente lo tienes todo a la vista respecto a los muebles altos pues siempre han sido muebles altos de puerta y balda como hacemos habitualmente y cuando llegamos al rincón también tenemos diferencia con lo que veremos en la siguiente cocina entonces la solución del rincón en el mueble alto ha sido un mueblecito alto en que va pegado a lo que es la línea de columnas y un mueble alto que ha sido un mueble alto rinconero ciego entonces este es de mueble tienes un buen acceso frontal y tienes un pequeño acceso al mueble lateral y porque no se ha hecho un mueble rinconero de dos puertas como es más habitual porque aquí detrás tenemos un pilar entonces como tenemos un pilar pues haber hecho ese mueble rinconero no se hubiera aprovechado muy bien entonces así nos ha quedado un aprovechamiento que hemos conseguido que ha sido mejor a nivel de encimera tenemos una encimera y un frente de extón que es la marca de encimeras de grupo porcelanosa y bueno es un acabado mate en color oscuro a nivel de colores los muebles bajos y dos columnas van en este gris que se llama fango maximat que es un color contacto seda y con propiedades antigüeyas mientras que los muebles santos han venido en esta invitación de nogal que se llama noche américa todas las puertas en 22 milímetros y por supuesto la forma de abrirlas mediante el sistema gola de apertura sin tirador finalmente vamos a hablar también de los electrodomésticos entonces electrodomésticos hay que destacar por una parte del fregadero que se ha sacado en un color muy similar al de la encimera es un fregadero bajo encimera sintético de la marca blanco y la placa también es un poquito especial la placa es una placa de AEG y es el tope de gama de AEG 60 centímetros entonces tiene un panel electrónico con muchas más prestaciones donde puedes incluso tener una función de cocción asistida que quieres hacer un bistec y poco hecho o muy hecho o completamente pasado le puedes decir a la placa como lo quieres y ella cocina por ti pero la verdad es que si te gusta cocinar a la hora de ser prácticos es mucho más rápido mucho más ágil y mucho más a tu gusto sin lugar de que una función asistida lo hacemos como siempre haciéndolo tú mismo finalmente hay que destacar la zona para comer tenemos nuestro televisor tenemos tres sillas y tenemos una península una península es una mesa que va fija entonces se ha hecho una península porque en lugar de tener cuatro patas nos permite tener una única pata y en consecuencia cuando seis tres personas comiendo pues con una sola pata es mucho más cómodo que tener que ir peleando sé cómo esquivar esas cuatro patas entonces esta mesa se ha hecho a juego de los muebles altos pero el material es completamente diferente es decir las puertas son puertas no es un material apto para darle con nuestro pajo como va a ser esa mesa porque esa mesa es una encimera con forma y tamaño y dimensiones adecuadas que las que nosotros hemos valorado entonces esa mesa te permite comer encima de ella todos los días sin mantener directamente apoyar los brazos tranquilamente porque es una encimera encimeras cálidas y no está fría como si hubiéramos hecho una encimera de piedra y luego te permite recoger la vajilla y limpiarla y fregarla con un estrapajo porque no es un tablero no es una balda sino que es una encimera laminada entonces pero que va a juego lo que sería la puerta de los muebles altos y además de lo que es la mesa tenemos pues bueno una de las sillas que más vendemos a nivel de cocina que es la silla basil de caligaris en este caso es una silla que va a juego con los colores de la cocina y las patas van en negro a juego con las bolas y los zócaros de la cocina último detalle antes de acabar la iluminación de esta cocina se ha hecho mediante focos pequeñitos varios focos pequeñitos y la temperatura de color de los focos ha sido cálida por eso ves la madera más marrón y más suave si te gusta esta cocina dale al like si te gusta nuestro canal suscríbete te dejo aquí el botipo y vamos a ver a continuación la siguiente cocina que es la cocina de la vivienda del vecino que es simétrica que tiene la misma forma de l el mismo tamaño pero que las soluciones que ha decidido para esta cocina son completamente diferentes a la de esta vamos a verla